¡Damos la bienvenida a continuación a nuestros hermanos de Corquemarca Presente! Corquemarca Presente, con toda la comitiva de las autoridades originarias que les saludan a nuestros mandatarios del Estado. Gracias Corquemarca por estar presente. Por la presencia de nuestras autoridades originarias de Corquemarca, los ponchos verdes, las polleras verdes que saludan a nuestro Presidente. ¡Allá hay a Corquemarca! ¡Gracias! Gracias Corquemarca, gracias por su presencia. A continuación recibimos rápidamente a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales, Nueva Generación Revolucionaria Intercultural, Masi PCP. Continúa llegando la gente, miles y miles de bolivianos y bolivianas que han llegado de los nueve departamentos de nuestra amada patria de Bolivia. Que han llegado a nuestros hermanos de diferentes países, residentes compatriotas bolivianos, invitados especiales para celebrar esta jornada. Saludamos a la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia, los guerreros de la Uispada, presentes los hermanos salteños. Aún continúa llegando. De esta manera continúa llegando las delegaciones. Un abrazo a nuestros hermanos trabajadores sociales, comunitarios de Bolivia, presentes, la Dirección Nacional, está haciendo ya su paso en este palco oficial, brindándole el cariño y el respeto a nuestro primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestros hermanos de Chuquisaca, bienvenidos hermanos de Chuquisaca, la paz, trabajadores sociales, comunitarios. y aún continúa llegando, hermanos y hermanas, en esta jornada especial. En la presencia de hermanos y hermanas de diferentes organizaciones sociales, quienes saludan al hermano presidente Lucho y al hermano vicepresidente Filata David. Si se pudo, con el arduo trabajo de bolivianos y bolivianas, con la conciencia, la esperanza y la fe depositada en nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos, más IPCP. Seguimos recibiendo a las diferentes organizaciones del sector salud presente. Bienvenidos hermanos y hermanas a Plaza Murillo, la plaza de todos los bolivianos y bolivianas. Generación Juventudes, Alto Sucre presente. El bloque Coraje presente. A continuación, saludamos a la rebelión aymara, el bloque rebelión aymara, que llegan con las banderas gigantes a Plaza Murillo. Rebelión aymara, muchas gracias por su presencia. De esta manera, aún continuamos recibiendo las delegaciones de diferentes puntos del territorio nacional. Hoy es histórico, como nunca antes, La Huachaca presente, nuestros hermanos de La Huachaca. Bienvenidos, hermanos de La Huachaca. A continuación, recibimos a la Federación Beniana de Personas con Discapacidad, Federación Beni, Federación Beni, creada el 3 de enero de 1992. Adelante, hermanos y hermanas, son nuestras personas con discapacidad del Beni que han llegado. La Huachaca presente, bienvenidos, hermanos y hermanas. Seguidamente llega la subcentral Panduro. Nuestros hermanos del municipio de Sica Sica. Adelante, por favor. Con esa alegría, con esa emoción, con esa esperanza después de haber recuperado la democracia, hermanos y hermanas, con su voto, hoy celebramos con su presencia. Saludamos a nuestros hermanos de la asamblea legislativa departamental de Oruro, al hermano asambleísta italiano Vilca que acompaña a la delegación. al comando Tupac Qatari, distrito de la Huachaca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, hermanos! Es la energía, es la energía, el saludo de nuestros hermanos de la Huachaca. La música de la Tarqueada infaltable en esta jornada. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Juventudes de Santa Cruz, de Beni, Juventudes Bolivia presente. La patucada de Azopro presente. En la emoción de los tres hermanos de Arce, y la generación de otros vecinos, de Gabriela, se hacen presente. ¡Arce, presidente de Bolivia! ¡Arce! ¡Arce, presidente de Bolivia! Todos juntos, la ganamos, todos juntos, la ganamos, todos juntos, la vencimos. ¡Arce, Arce, presidente de Bolivia! ¡Arce, presidente de Bolivia! Todos juntos, la vencimos. F6 presente, en la alegría, la emoción de nuestros hermanos bolivianos y bolivianas. Vamos provincia Pantaleón Talense, Juan Nunes presenta, adelante hermanos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Son otros hermanos del municipio de Guanuni, a continuación el Aillo Bumbo, de la provincia Pantaleón Talense. ¡Ahora sí! Aún la cola de la delegación se encuentra en la Montes. Gracias hermanos y hermanas por su presencia. Son miles y miles de bolivianos que han llegado hasta la paz para celebrar esta jornada de democracia. Gracias hermanos y hermanas de Guanuni. ¡Aillo Bumbo presente! Acompañado de la hermana diputada supraestatal Alicia Picona, gracias. Es de la alegría, la emoción de nuestro pueblo boliviano, de nuestros municipios, de nuestra música, de nuestra patria Bolivia, de nuestros pueblos milenarios. Así ingresamos con ese entusiasmo, con ese derroche de energía. ¡Qué bello es nuestro país! ¡Cómo amamos Bolivia! Esta es la emoción del pueblo boliviano, el salude de nuestros hermanos de Guanuni, la alegría que se vive en esta fiesta democrática del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Qué lindo el municipio de Yayago presente! ¡Yayago presente! ¡Desde Potosí! ¡Bienvenidos hermanos y hermanas de Yayagoa! Un servicio a la comunidad, la señorita Madaí, llave de Catari, de Oruro, por favor, a este punto de transmisión. Sus papás lo están buscando. Vamos a pedir a Madaí, llave por favor, a este punto de transmisión. Y a continuación, recibimos al cabildo Chayacay de La Hillo Chulpa. Al ritmo de esta música maravillosa, de La Hillo Chulpa, las ampollas gigantes suenan en Plaza Murillo. En la presencia de La Hillo Chulpa, hermanos. ¡Adelante hermanos! ¡Fuerza! ¡Bienvenidos a la paz! ¡Bienvenidos a la paz! a la música de nuestros pueblos, la juventud, Sayana Marcas, la fuerza de la juventud presente, la energía de la juventud, esta es Bolivia, esta es nuestra riqueza cultural milenaria que hoy celebra a nuestro nuevo gobierno de la patria. ¡Gracias por ver el video! La música de nuestros pueblos se muestra desde Plaza Murillo para Bolivia y el mundo. La identidad cultural del pueblo boliviano se aprecia en esta jornada. Nuestra nacionalidad es presente, nuestra cultura, nuestra música, nuestra danza milenaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermanos de Dayo Chulpa por esa maravillosa música! Esta es nuestra Bolivia, esta es nuestra identidad, nuestros pueblos originarios, milenarios, con su música y danza que se hacen presentes. ¡Gracias! ¡Gracias hermanos por su presencia! ¡Gracias! 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 Saludamos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de YPPV, Santa Cruz Logística! Bienvenidos hermanos. ¡Gracias! 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 Y aún continúan llegando nuestros hermanos, nuestros hermanos y hermanas. Saludos a la coordinadora revolucionaria departamental de salud. Astañas presente. Vamos ingresando. Vamos a pedir a nuestros hermanos. El ingreso correspondiente. Astañas presente, muchas gracias. En la presencia de miles y miles de hermanos. Los millones y millones han retornado a la plaza Murillo. Los millones están presentes. Nuestra olifala flamea. Nuestras nacionalidades están presentes. Tarija presente. ¡Sí a la vida! Organización Juvenil. Vanguardia Azul. Un abrazo a nuestros hermanos, ex dirigentes, fundadores. Tupac Katari. Tupac Katari. Tupac Katari. Jaya Hermanos. Jaya Tupac Katari. Jaya Bartolinas Siza. Jaya Nuestros Pueblos Originarios, Milenarios. Adelante, cooperativa minera aurífera El Platanal presente. Bienvenidos, hermanos. ¡Nuestra muestra! ¡Nuestra muestra! Ferreco RL presente. Bienvenidos, hermanos. Gracias por su presencia. Cooperativa Señor de la Sentencia 8 de Mario Solís presente. Saludamos a nuestros hermanos de Mapiri. La cooperativa minera de Mapiri presente. La cooperativa minera 16 de julio RL presente. Cooperativa Corijahuira de San Carlos Mapiri presente. Bienvenidos, hermanos. Cooperativa minera 13 de junio Vilaje Grande. Bienvenidos. Central Cooperativas de Río Camata. Achiquiri. Bienvenidos, hermanos, hermanas de Achiquiri. ¡Evo! ¡Evo! Carura RL presente. Cooperativa Aurífera Eilio Mayo presente. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Un saludo cordial a nuestros hermanos de la cooperativa multiactiva siglo XX. ¡Castavi siglo XX! ¡Castavi siglo XX! ¡Castavi 39 de Caracas! ¡Castavi y los hermanos de la cooperativa! ¡Castavi! ¡Castavavai! ¡Castavi y los hermanos de超 bronze! ¡Castavi', ¡Castavi! ¡Castavi! ¡Castavi!' ¡Castavi 99 de Caracas! Vamos demostrando nuestra danza Desde el norte de nuestro país Nuestros hermanos desde los cuatro puntos cardinales Han arribado a la sede de gobierno Miles y miles De hermanos, confederaciones, movimientos sociales Están presentes Al ritmo de la zampoñada El distrito indígena originaria Uchaucha Autoridades originarias de la provincia Franz Tamayo presentes Bienvenidos Alguien jamuza canchiche Y Chocoyo presente Bienvenidos Hermanos de Chocoyo Con la indumentaria Maravillosa En la zampoñada Para saludar a nuestro presidente A nuestras autoridades en esta jornada Allá hay hermanos Bienvenidos a nuestros hermanos de Generacionero Están bien presentes De esta manera organizaciones sociales Organizaciones sociales Organizaciones sociales De toda Bolivia Ha llegado A la sede de gobierno En la presencia de la danza Macheteros La presencia de nuestros hermanos A continuación A continuación De la danza Machetero O también Chiri Perono Que han llegado A la sede de gobierno De la gran Nación Mojos Los macheteros Es una danza Que se caracteriza Por tener Un machete Su plumaje Colorido Representando La gran diversidad De la flora Y fauna Que tiene nuestro territorio nacional Un abrazo A nuestros hermanos De Santana De Yacuma Bienvenidos Juventudes ¡Beni! 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 La danza Macheteros Presente Desde la Amazonía Boliviana De esta manera Uniendo La diversidad De nuestros pueblos Un abrazo A la regional Política Del BASI PSP Provincia Volván Municipio San Andrés San Andrés Solveri San Andrés Llave 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 Malahí Llave Por favor De Oruro Sus papás Están esperando En este punto De transmisión Saludos a nuestros mandatarios Desde el hermanos Desde el hermano pueblo Del Beni De la Amazonía Boliviana Gracias Gracias Hermanos Del Beni Así celebra Bolivia Con su danza Con su música Este nuevo gobierno del pueblo Para el pueblo Gracias De la danza De la danza De la danza De macheteros Esta danza Guerrera De la Amazonía Boliviana Parte de nuestra Identidad Cultural De nuestra Riqueza Milenaria De nuestros pueblos ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Que viva San Ignacio De Pajos! ¡Que viva Santana! ¡Que viva el TV! ¡Viva 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 el TV! Un abrazo A nuestros hermanos Del comité cívico Del alto También presentes El día de hoy ¡Viva el TV! ¡Viva el TV! ¡Viva! ¡Viva el TV! ¡Viva el TV! ¡Viva el TV! A la dirección Departamental De Juventudes Del MAS y PSP ¡Viva el TV! ¡Bienvenidos hermanos! ¡Espera un! ¡Ay, ay, hermano! ¡Que viva! ¡Que viva el México! Juventudes del MAS y PCP, la paz presentes en esta jornada ¡El alto de pie! ¡Jugger los niños! ¡El alto de pie! ¡Jugger los niños! ¡Viva! ¡Viva el Distrito 8! 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 ¡Jugger los niños! ¡Viva el Distrito 8! Y en tu generación presente, bienvenidos Y aún continúan llegando nuestras hermanos y hermanas Delegaciones de diferentes lugares y nuestra patria, Bolivia La Universidad Mayor de San Andrés con su pueblo ¡Lucho, querido! ¡Jugger los niños! ¡Juventudes! ¡Murillo! 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 ¡Mur presente, el Chaco presente con la hermana diputada, es el grito del Chaco boliviano que llega acompañada y encabezada por nuestra hermana diputada Tupa. Ahí está el paso del gato, desde el Chaco boliviano, la demostración y la salutación del Chaco boliviano a nuestros gobernantes de la patria, a los gobernantes elegidos por el pueblo boliviano, la patucada de nuestros jóvenes. Chaco presente, así Bolivia celebra, Bolivia celebra el nuevo mandato de nuestro gobierno y no del pueblo para enterlo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Lo abrazo para nuestros hermanos de la Central Agraria, Provincia Pascajes. Lucho y David, un solo corazón. El eslogan que ha sonado en toda la campaña. Que ha unido al pueblo boliviano. A nuestros hermanos de Santiago de Callapa. ¡Bienvenidos, Callaya, hermanos! Callapa presente. Bienvenidos, hermanos y hermanas. ¡Qué linda nuestra provincia, Pascajes! Se hace presente el día de hoy. Saludamos a continuación a nuestros hermanos de la seccional Masi PSP, Charaña presente. колena Santiago de Chalapó! ¡Alla losukuzapecantos! ¡Bienvenidos, Mendoza! ¡Ahí ¡Bienvenidos,iko bello! ¡Bienvenidos a Lucho y David! Charaña, Aymara, Corpa, presentes nuestros hermanos quienes saludan a nuestro presidente de la provincia Pacajes. Bienvenidos hermanos, hermanas, gracias por esperar, gracias por la paciencia, gracias por acompañar, gracias por celebrar esta jornada histórica. De esta manera nuestros hermanos de la provincia Pacajes saludan a nuestro presidente Lucho Arce, a nuestro Gilata David Choquebanca, nuestro vicepresidente del Estado. 12 horas nuestro hermano presidente, nuestro hermano vicepresidente, están presentes observando, aplaudiendo el paso de cada uno de ustedes hermanos. ¡Qué orgullo de ser boliviano y de vestir el rojo, amarillo y verde dentro y fuera de nuestras fronteras! 12 horas de celebración en esta jornada histórica. Recibimos a nuestros hermanos de la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud con esta maravillosa danza, que se celebra en la época de carnavales. El sudoeste potosino presente, la región sudoeste de Potosí, con su música y danza. Maravillosa danza, que se aprecia. Saludamos a nuestros hermanos de Coroma presente. La región sudoeste de Potosí, con esa maravillosa vestimenta, la música. La huipala, cargado de flores, nuestras hermanas y hermanos celebran el nuevo inicio de este nuevo Pachacuti. Saludo cordial a nuestros padres y madres de los verdaderos procesos de cambio. ¡Presentes hermanos! ¡Allá hay hermanos! ¡Maya Cantati! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Arriba las banderas! ¡Es la alegría del pueblo boliviano! ¡El espíritu del pueblo boliviano renace esta jornada nuevamente, recuperando nuestra democracia! ¡Váálo! ¡Válo! 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 Y aún continúan llegando las delegaciones de diferentes puntos cardinales. Aquí vamos a nuestros hermanos de Jaquiza, presente, bienvenidos. Nación originaria que nos acompaña el día de hoy. Es el municipio de Chayapata. Las autoridades originarias, siete años, veinte, veinte. ¡Ay, ay, hermanos! ¡Patramorte! Chayapata, la cabeza del hermano alcalde del municipio, quien saluda a nuestro presidente del Estado, la presencia del hermano alcalde del gobierno de Chayapata, con su comitiva a las autoridades originarias. De esta manera, Chayapata hace su paso frente al balcón. Nuestros hermanos, Chayapateñas y Chayapateñas. Chayapata. 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 Gracias hermanos de Chayapata, acompañados de su alcalde Martín Feliciano. A continuación recibimos a los Jantos del Jodazullu, la cultura de nuestros pueblos, la cultura viva, nuestro patrimonio de nuestros pueblos se aprecia en esta jornada. Los Jantos del Jodazullu marca la música originaria de la provincia de Bautista Saavedra, quienes celebran a nuestro nuevo gobierno constitucional elegido por el pueblo boliviano. Un abrazo a nuestros hermanos de la central, los trabajadores únicos. Nuestros hermanos potosinos también presentes. Bartolinas de Potosí presente. Gracias hermanos y hermanas. Están las fiestas de los bolivianos y bolivianas. La provincia, Eduardo Avaroa presente. Del departamento de Oruro. ¡Jalá y a Oruro hermanos! Realmente una fiesta indescriptible que llena el corazón nuestras vidas. Se queda plasmada en la retina de cada uno de los bolivianos y bolivianas. En la presencia de la isla oculta, distrito, pueblo originario oculta, presente. Con el puño en el alto. Con la maravillosa vestimenta que llevan. Y la música que acompaña al son del baile. Nuestra riqueza milenaria. Se hace presente. Gracias hermanos. Gracias. Avanzamos. Muchas gracias. Y aún tenemos más delegaciones que arriban a la plaza Murillo Kilómetro Cero. Este es la celebración del pueblo boliviano. Nuestros hermanos y hermanas. De diferentes departamentos, municipios han llegado. Saludamos a nuestros hermanos de Santuario de Quillacas, presente. A la grasa de sus autoridades. Con ese baile hermoso. Son nuestros pueblos milenarios Son nuestros pueblos originarios Son nuestros pueblos caimaras Quechua guaraníes En nuestra riqueza Nuestra plurinacionalidad Son nuestros aillos Saludamos a nuestros hermanos De Tipuani Bienvenidos hermanos de Tipuani Con siempre el cariño La compostura El respeto a nuestros hermanos Presidente del Estado Saludamos a nuestros hermanos De la Arcaja Tropical Bienvenidos De esta manera El pueblo boliviano Celebra El nuevo tiempo El nuevo gobierno Un saludo boliviano A la dirección seccional De Teoponte Cañalíes hermanos Así brindando este cariño Para nuestro hermano Presidente Cañalíes hermanos La voz ceñada Se hace presente En su diversidad En esta celebración Fiesta Del pueblo boliviano Cuando recuperamos Nuestra democracia Donde recuperamos La revolución Democrática Y cultural Del pueblo boliviano De esta manera Bolivia celebra El nuevo mandato Constitucional Eligido por el pueblo boliviano Una jornada histórica Con presencia De miles y miles De bolivianos Y bolivianas De los nueve departamentos Del Estado Plurinacional De Bolivia Y bolivianos De los nueve departamentos De los nueve apartamentos De esta manera nuestros hermanos cooperativistas saludan a nuestro presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Un privilegio, un orgullo Desapresentes, brindándole nuestro cariño Y muy bien, queridos hermanos y hermanas De Bolivia todas se viene Potosí Con sus babelosas cooperativas mineras Y en la cooperativa 9 de abril Está nuestro hermano senador del departamento Nuestro hermano Hilario Mamani La cooperativa 9 de abril hermanos Estamos de fiesta Con nuestro binomio ahora Y a la cooperativa 9 de abril hermanos Desde la villa imperial queridos hermanos y hermanas Vinimos y estamos presentes Nuestros hermanos y hermanas del guardatojo Nuestros joyarunas valerosos Nuestros hombres topos Que miran de frente a la muerte Y estamos presentes Allá hay hermanos Potosí Y también Y también está presente Desde la ciudad de Potosí Desde la villa imperial La cooperativa minera 10 de noviembre Fuerte el aplauso por favor hermanos Estamos viviendo esta fiesta Porque ya tenemos Nuestro nuevo presidente El hermano Lucho Y hermanos Desde la tierra De Porco El municipio de Porco Está presente La poderosa Cooperativa minera Huayna Porco RL A la cabeza De su presidente Y también un ex ejecutivo De la federación departamental De cooperativa minera De Potosí El hermano Sandro Lugo Hermano Bienvenido Ahí en alto La bandera del proceso de cambio En alto Las banderas Del rojo, mareño y verde Hermanos De la Huayna Porco Bienvenidos Muchas gracias Y ayúdenme a decir fuerte Que viva Potosí Hermanos Saludamos al sindicato mixto De trabajadores mineros San Cristóbal Quienes también llegan A saludar A nuestro hermano presidente El taller De mecánica Automatriz Especialistas En tren delantero Que también Le brindan Su cariño Y su paso En esta plaza histórica De la ciudad de La Paz Y aún continúa Llegando Nuestros hermanos Y hermanas La presencia de miles Y miles de hermanos Y hermanas bolivianos Saludamos la presencia De nuestros hermanos De Humala Bienvenidos Hermanos Y hermanas Gracias Hayaya Humala Son nuestras autoridades Originarias Sindicales Con el puño en alto El símbolo de autoridad Saludan al presidente Presidente de los bolivianos Luis Alberto Arce Catacora Humala presente Una delegación Masiva Del municipio de Humala Las autoridades originarias Callaya Hermanos y hermanas Gracias Por su presencia De esta manera Saludan A nuestros Condatarios En la sonrisa La alegría De tener Nuevo presidente Elegido por el pueblo Boliviano En la alegría De nuestros hermanos Y hermanas De toda Bolivia Hacen su paso Nuestros hermanos De la provincia De Roma Patacamaya Presente Patacamaya Presente Con esa alegría La alegría De los patacamayenos Presente Patacamaya Presente Hermanos y hermanas Con sus autoridades Rehabilitarias Unicados Mucha alegría Para nuestros hermanos La alegría Nos reservamos De la provincia De Roma Azón de la Zampoña Azón de la Zampoña Y celebra Esta jornada A nuestro nuevo gobierno A nuestro nuevo gobierno De la provincia De la provincia Patacamaya Patacamaya Azón de la Zampoña Acació Y celebra ¡A mi reminded El marito De la provincia Azón de la Zampoña Para nuestros hermanos De la provincia De la provincia Así vamos a recibirlos con esas palmas arriba ¡Es alegría! La danza cosechadora de la hoja sagrada coca Es la alegría que se vive en Plaza Murillo Nuestros hermanos regalan la hoja de coca El Hachauru ha llegado hermanos y hermanas para Bolivia Hoy celebramos el nuevo Hachauru que ha retornado a nuestra patria Bolivia A la Federación Departamental de Bandas de Músicos Concloristas de la Paz y sus 20 provincias Saludamos a nuestros hermanos de la Federación de Bandas de Músicos Profesionales Al hermano Junior Pazzi que encabeza esta delegación Nuestros hermanos músicos de bronce celebran también a nuestro nuevo gobierno Gracias por su presencia Con las banderas en alto, el rojo, amarillo y verde Se aprecia en Plaza Murillo la huipala y la bandera de nuestro instrumento El saludo para nuestros hermanos Y hermanas de la dirección regional urbana unida de Santa Cruz de la Sierra ¡Gracias! ¡Allá de Santa Cruz! ¡Allá de Santa Cruz! ¡Oh! ¡Sacamba! Y Santa Cruz continúa llegando, gracias hermanos de Santa Cruz Una delegación masiva Nuestros hermanos de Santa Cruz han llegado Esta es la alegría, la fiesta del pueblo Del pueblo boliviano, después de recuperar la democracia Bolivia vuelve a sonreir, Bolivia vuelve a tener esperanza Y dignidad Bolivia vuelve a tener soberanía, hermanos y hermanas Organización Juventud Soberana, presentes Patria muerte, venceremos Distrito 7 Santa Cruz presente El pueblo de San Julián, Santa Cruz presente La delegación de San Julián llega a La Paz Saludamos al pueblo de San Julián desde La Paz A quienes sigue la señal del canal de los bolivianos De Santa Cruz a Cochabamba Tiquipaya Tiquipaya Presente esta jornada Tiquipaya Tiquipaya está contigo hermano Lucho Hermano David Saludamos a la Federación de Comerciantes de Tiquipaya Saludamos a la Federación de Comerciantes de Tiquipaya La provincia de Los Andes La provincia de Los Andes, Bartolinas presente Corapata presente Corapata de igual manera Hace su paso Chispa Maya de igual manera Bienvenidos hermanos El municipio de Laja presente Con las hermanas La provincia de Los Andes, nos acompañan Laja presente con la hermana alcaldesa Nuestra Cuyaca Blanca saluda a nuestro presidente Nuestras autoridades originarias de Laja presentes Hachasuyo, Aymara, Laja presente Bienvenidos Consejo de autoridades originarias suyos, Laricaja Bienvenidos hermanos, hermanas Y de esta manera Aún llega a las delegaciones Un abrazo a nuestros hermanos de la provincia Norulipes Río Grande, la comunidad que nos acompaña La danza del carnaval se aprecia en esta jornada Parte de la riqueza cultural de nuestros pueblos La presencia de nuestros hermanos y hermanas En esta jornada La alegría, la emoción Presidimos A nuestros hermanos De la seccional de batallas 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 José Manuel Pando José Manuel Pando Santiago de Machaca Presente Nuestras autoridades originarias Flameando la nuestra huipala Danzando al ritmo de la música Presente Presente el gobierno autónomo municipal De Catajora La provincia general José Manuel Pando De esta manera Nuestros municipios celebran La recuperación De la democracia Por el pueblo boliviano Así se baila Un abrazo a nuestros hermanos De la provincia de batallas Un abrazo a nuestros hermanos De la provincia de batallas Saludos a mi hermano Rubén Saludos a mi hermano Rubén Gracias por ver el video Así con esa alegría, con ese entusiasmo. Así vamos demostrando a nuestro hermano presidente, el cariño de la Federación Química Mixta de Trabajadores, Tomas Gatay y Artolina Siza, en Kisiri. Ahí están nuestros hermanos de la provincia de Kisiri. ¡Vamos! 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 seccional hombres y mujeres del municipio de San Pedro de Buena Vista provincia Charcas de Potosí ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! Como siempre enviando el cariño a nuestros hermanos del municipio de Toro Toro, presente Toro Toro, así es esta fiesta, la cual estamos viviendo, el día de hoy un domingo especial, un domingo lleno de amor a nuestra patria, a nuestro estado plurinacional. Toro Toro presente, uno de los destinos turísticos importantes de Bolivia, con esa imagen que representa los dinosaurios. Destino turístico, paleontológico que tiene Bolivia para visitar. Así es, tenemos la infinidad de centros turísticos indescriptibles, un país rico en cultura y tradición. Saludos al municipio de Toro Toro. De esta manera se vino Toro Toro con todo, con lo mejor que tiene, con su música. La alegría, la fiesta que se vive en Plaza Murillo. Saludan a nuestro presidente, nuestros hermanos hermanos de Toro Toro, en el departamento de Potosí. ¡Que viva nuestra música originaria! ¡Que vivan nuestros pueblos! Masiva presencia de nuestros hermanos del departamento de Potosí, de las diferentes regiones quienes han llegado a la sede del gobierno. Continúan ingresando cientos, miles de bolivianos a esta plaza histórica, derrochando esa alegría indescriptible a nuestro hermano presidente, Luchito Arce. V FUCKER VIEW 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 hoy Bolivia está en los ojos del mundo a través de nuestras danzas a través de esta celebración del pueblo unido es el municipio de Inquipaya, la nueva generación de los siete años presentes en nuestra cultura, la pluralidad de nuestros pueblos se aprecia la plurinacionalidad del estado plurinacional de Bolivia la alegría de los hermanos y hermanas de nuestra patria Bolivia de esta manera saluda a nuestras hermanas y hermanos con su música a nuestro presidente de Bolivia al presidente de los guianos, al vicepresidente saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales compartiendo esta fiesta cultural y es alegría, estamos recibiendo mensajes de España la familia Juan Ugarte, un gran abrazo para nuestro hermano presidente Lucho Arce el cariño de todo el mundo se aprecia en los mensajes en la transmisión de las redes sociales quienes saludan al pueblo boliviano con mensajes de unidad, de positivismo mensajes de augurio desde Chile, desde Perú a la familia Poma y Sao Paulo, Brasil Jaya, Jaya, Bolivia Jaya, Bolivia esta es la música de nuestros pueblos de esta manera Urungaia presente gracias hermanos de Potosí por su presencia a continuación saludamos a nuestros hermanos del Cabildo Sayaka de la sección Tomás Frías Ayu Manu el Ayu Manu presente con su música y danza y ¡Gracias! 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 ...a nuestro presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias por su presencia. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, hermanos. ¡Avanzamos con esa alegría! ¡Saludando a nuestro presidente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!